Sí, en realidad ayer a las 6 de la tarde nosotros tomamos conocimiento de que había habido una agresión hacia una mujer y bueno, el agresor había sido el ex marido y su hijo que tienen en común. Fue en frente del domicilio de la casa de la víctima. Hoy Freddy me preguntaba por la radio si había sido si había sido detenido en el lugar. No, resulta que circulaba un móvil policial por la zona, le dan aviso de que estaba ocurriendo eso, cuando él se aproxima ve que un auto se retira del lugar. Se entrevista con la víctima y bueno, ahí ella le comenta qué era lo que había pasado. Después se le toman las declaraciones correspondientes y en un primer momento se ve para la aprehensión del agresor. Cuando no se da inmediatamente la aprehensión, se habla con la fiscal y ella ordena la detención. Solamente del agresor, digamos, del ex marido de esta mujer, su hijo que edad tiene, también participó, digamos, de la agresión. Claro, supuestamente los dichos de la mujer, tanto el ex marido como el hijo la golpearon. Después se produce la detención del ex marido, del mayor sería, y el menor no es detenido y se trabaja, digamos, lo que es la parte de las lesiones por el mayor con la fiscalía. Y con el menor es con la secretaría a nivel municipal. ¿Menores estamos hablando de qué edad? 13 años. Antiguamente eso lo absorbía todo menores, pero ahora con la subsecretaría se deriva a las áreas locales que hace que haya un mejor seguimiento, porque acá en la comuna tienen los que psicólogos, el asistente social, que pueden seguir más de cerca el tema del menor. Claro. Teniendo en cuenta que es violencia doméstica, violencia de género, ¿había algún antecedente previo? Es decir, ¿la mujer ya había hecho algún tipo de denuncia contra su expareja o este fue el primer episodio que se dio? No, no es el primero, ya había una denuncia anterior. Eso inclusive cuando se hace la consulta a la fiscal, se la pone en conocimiento de que ya había habido denuncias anteriores. Entonces eso es lo que hace que inmediatamente se pida la detención del agresor. Él en este momento se encuentra detenido acá en la comisaría a disposición de la fiscalía. Bien. ¿Los tipos de lesiones que tiene la mujer? Son lesiones leves. Como te digo, fue frente al domicilio de ella. No sabemos si justo al arribar el móvil hizo que cese la actitud del agresor o porque ya había terminado con la agresión. Bueno, es un hecho realmente lamentable también porque, bueno, el hijo, digamos, que es menor de edad y con esa corta edad de 13 años también, digamos, tomar la misma actitud que el padre, ¿no? Sí, esas son cuestiones familiares y que lo que trabaja el centro, si bien el chico participó de la agresión, es buscar la contención porque obviamente no es normal que haya agresiones, pero menos que de un hijo a su madre. Muy bien. ¿Va a permanecer detenido, decíamos, esta persona mayor de edad? Por el momento sí, porque ahora ya está a disposición de la fiscal. La fiscal es la que nos dice cuánto tiempo y si lo llevara a una imputativa o no. ¿El menor vive con su madre? No, el menor vive con el padre. ¿Y ahora quedó a cargo de algún familiar? Sí, normalmente cuando es así, el hombre está en pareja, entonces se ha quedado con la actual pareja. Bien. Cambiando de tema, Candelero, también hubo el robo de una bicicleta. Sí, ayer tomamos conocimiento de la sustracción de una bicicleta. En calle Gabinar al 00 sería la altura de la cuadra que fuese sustraída, una bicicleta marca Rally. Y bueno, lo que se hace en estos casos, más allá de entrevistar a los vecinos por si hubieron algún movimiento extraño o a quien puede haberla sustraído, solicitar a la municipalidad lo que es cámaras. Se trata de abarcar lo mayor posible dentro del tiempo que nos dice la víctima que ella supone la sustracción. ¿Cómo? Para poder ver, porque no es lo mismo que la sustracción de un objeto pequeño. Esto por ahí se puede llegar a divisar con el tema de las cámaras. Hablamos de estas bicicletas que son costosas, digamos, que sirven para determinada actividad física, no sé si recreativa, a lo mejor más competitiva, pero que son, digamos, bicicletas costosas. Claro, sí, digamos, ahora hay un auge de bicicletas que son de tipo todoterreno que uno normalmente les llama y sí, tienen un costo considerable. Bien. ¿Dónde estaba ubicada la bicicleta? ¿Tenía algún tipo de medida de seguridad, digamos, algún candado o algo? No, no, estaba sin medida de seguridad, estaba dentro del garage de la vivienda, es un garage abierto y fue sustraída desde el interior. ¡Gracias!